Música Es un trabajo en equipo. Nosotros hicimos una distribución de los puestos de trabajo, manteniendo un distanciamiento. Los profesores o instructores, ellos controlan que ese distanciamiento se lleve a cabo, se cumpla y que los estudiantes cumplan con tener su tapabocas todo el tiempo. Se establecieron protocolos de bioseguridad para el ingreso, la estadía y la salida de los trabajadores, teniendo en cuenta, obviamente, el recorrido de sus casas hacia la corporación y de la corporación a su casa. Tuvieron una capacitación virtual de ARL Colmena, donde se presentaban todos los casos, todo lo que se podía presentar con COVID-19 y los estudiantes se han venido capacitando con mucha información por todas las redes sociales, por la plataforma. Todo eso que estamos aprendiendo, no falta pues de que todo fue con mucha calidad. En cuanto a lo virtual, teníamos que llevarlo a una práctica. Era obligatorio. ¿Por qué? Porque nosotros durante toda la carrera, pues como tal, el técnico de línea de aviones es una carrera netamente práctica. La transición que hizo la indomericana fue excelente. Nos pasaron un correo en cuanto a todo lo que teníamos que llevar y todo lo que teníamos que cumplir antes de. Después nos dimos cuenta de todas las campañas que estaban haciendo por Instagram, por todas las redes sociales que mantiene la indomericana. Y ya cuando fuimos a la parte presencial, nos hicieron cumplir todas las piezas de la lista. La calidad del estudio está por encima de muchas otras universidades. Y saber que de una u otra manera garantizaría unas prácticas al final. Entonces es algo que usted no va a tener pérdida por ningún lado. Ver cómo por medio de un simulador, él veía todo el interior del avión, ingresaba, por medio del simulador hacía absolutamente todo como si estuviera ahí en el avión. Entonces fue interesante ver toda esa situación, ver cómo manejan, no solamente subirse en el avión físicamente, sino virtualmente, cómo lo podían hacer desde casa. ¿Se han tomado medidas cuando él tiene que ir a la universidad? O sea, ¿tienes que ir a la universidad? Ok, cuando llegas de la universidad, te quitas toda la ropa, te bañas, no puedes tener contacto con ninguno de nosotros, hasta que no cumplas con las medidas de bioseguridad que están establecidas. Cuando empezaron a hacer clases sincrónicas, fue un poco difícil adaptarnos. Tanto a los estudiantes como a los instructores. Los instructores no estábamos preparados para hacer este tipo de instrucción virtual, así que nos tocó aprender, pero el resultado fue también muy gratificante. Bueno, ha sido supremamente importante, no solamente por volvernos a encontrar, sino porque ellos requerían de tener ese espacio práctico para complementar todo el contenido que ya habían visto en la parte teórica en la clase virtual. Entonces decidimos empezar con el grupo que estaba en cuarto y los organizamos por dos clases. Unas clases que eran las de procedimientos de emergencia, que son de vital importancia para ellos, y la otra parte fue servicio a bordo, complementado con simulador. En mis clases he notado cómo ellos se incorporan y actúan siendo como pasajeros, ayudándoles en el proceso. Ha sido súper gratificante, yo me siento muy contenta. Ellos han sido parte integral de la formación de los estudiantes en este proceso virtual, que es un poco diferente. Nosotros estamos comprometidos con los protocolos de bioseguridad. Somos muy estrictos. Si un estudiante no cumple con ciertos parámetros establecidos, no puede ingresar a la institución. Así que los padres de familia pueden estar absolutamente seguros de que nosotros estamos haciendo un trabajo muy profesional para que sus hijos estén seguros dentro de las instalaciones de la Corporación Educativa Americana. Fue un cambio difícil, porque pues nosotros veíamos como que la mayoría de cosas eran bastante prácticas, pero pues fue chévere terminar primero toda la teoría y luego ya poder hacer todo lo práctico, pues ya tener todos los conocimientos pláneos. Pues tuvimos unos días de ensayo, como donde nos explicamos cómo iban a funcionar las clases virtuales, cómo se iban a manejar los temas de los trabajos, las plataformas de la región americana y a partir de eso, pues ya empezamos a trabajar. Obviamente es un poco más intensivo, pues porque tenemos que hacer más cosas. Nos empezaron a enviar correos, indicándonos pues como todos los procesos que se iban a tener. También nos enviaron algunos videos y en las redes sociales, pues publicaban todo el tiempo como los protocolos que se iban a tener en cuenta, que pues los cuidados previos a llegar a la hogar y a la escuela. Yo pues salía directo de mi casa, afortunadamente no tenía quien trasladarme a otro lado de trabajo ni nada, entonces salía directo a mi casa. Yo asistía con guantes, tapabocas, en la entrada de la escuela pues nos tomaban la temperatura, nos desinfectaban con alcohol y pues hacíamos un registro y una encuesta diaria que prohibía la entrada a la hogar a la escuela. Creo que fue bastante importante ya que muchas personas les costó como estar todo el tiempo en sus casas, entonces estas clases de danza, de zumba y de diferentes deportes ayudaron a que los que pues se distrajeran un poco y hicieran algo diferente, las personas que no hacían ejercicio pues vi muchas personas que entraron y empezaron como a hacer los entrenamientos y ayudó a todo el proceso de adaptación de todos a pues a esta nueva realidad que nos tocó que es estar en las casas. Me parece muy importante que estemos a la vanguardia también y que reactivemos el sector económico y el sector aeronáutico desde la parte educativa, ya que los muchachos están teniendo un proceso educativo y necesitan las prácticas en las aeronaves, ya que la labor que se hace como técnico es netamente práctica. Fue un trabajo grande entre la parte de seguridad y salud en el trabajo y la parte académica, donde nos reunimos se elaboraron unos protocolos y se establecieron unos procedimientos tanto al ingreso y salida de los muchachos y en las actividades de los diferentes talleres donde se les otorgaron espacios para poder mantener el distanciamiento. Son chicos que están muy conscientes de lo que está pasando y están efectuando los protocolos como están establecidos. La verdad al comienzo fue muy difícil, pero el Ainoamericano nos dio todas las herramientas para poder adaptarnos aquí en nuestra casa de manera virtual. Que nos demanda un poquito más, porque debemos esforzarnos un poco más, porque a veces uno se relaja un poco acá en la casa, entonces por esa razón debemos exigirnos un poco más. Lo bueno es que la Ainoamericana maneja un horario normal, como si fuera de manera presencial, entonces yo ubico mi tiempo en la mañana solamente para estudiar y mis papás me ayudan con mi hija y en la tarde ya tengo libre para hacer mis actividades con mi familia, hacer otras cosas que tenga tiempo libre. Yo soy docente universitario, entonces hablo también desde la otra orilla y yo sé que con la virtualidad inclusive se puede usufructuar más de los mecanismos, de los materiales, de todos los recursos que tenemos al alcance. Yo creo que la calidad del estudiante y la educación no se mide por el método que se utilice para estudiar. Yo creo que antes da oportunidades para avanzar más. Pues se ha adaptado a la nueva normalidad, ahora virtual. Obviamente es una carrera que demanda también la parte práctica, pero entonces la alternancia está por iniciar también. Entonces nos toca adaptarnos al mundo que nos tocó vivir. En la corporación trabajamos fuertemente, tuvimos semanas de preparación, de entrenamiento para manejar plataformas virtuales, capacitaciones, en interacción con los estudiantes, puesto que se tiene en cuenta también el factor humano. Quiero decir, todos íbamos a estar en encierro, todos íbamos a estar en cuarentena, todos tenemos que manejar, digamos, nuestras propias emociones y la corporación abrió y dispuso canales para el bienestar de los estudiantes y de los docentes, obviamente. Tenemos una campaña que dice, tú te cuidas, tú me cuides. Estamos trabajando en eso constantemente, para que todos seamos conscientes de la importancia del lavado de manos, de que no se presenten renuencias en el momento, digamos, de las aspersiones que se hacen con los antibacteriales. Cuando estamos dictando las clases, pues obviamente se nota una buena recepción por parte de los estudiantes cuando cada dos horas estamos interrumpiendo para ir a hacer el lavado de manos. Contamos con personal que está en apoyo constante para que se conserven las distancias y demás en todo el cumplimiento de estos protocolos. Que no se rindan. Es difícil, sí, adaptarse a la vitalidad después de tener algo presencial, pero es algo que no te deja rendir, es algo que tú vas a seguir ahí luchando para poder cumplir tus sueños. Entonces, no aplaces, no esperes a que las cosas se den más allá, porque no sabemos en este momento qué pueda pasar. Porque la bioseguridad es compromiso de todos y responsabilidad de todos. La esperanza de poder sacar esto adelante a pesar de todo lo que está pasando. Y vamos a retomar, y vamos a retomar con mucha fuerza. No se detengan porque este mundo de la aviación no para. Y se requieren técnicos, pilotos, auxiliares de vuelo. Siempre que haya motivación, se puede. Vamos a estar volando próximamente, nuevamente. Y no solamente, hablo de Colombia, hablo del mundo.